Bueno, está terminando ya la campaña, esta semana y la otra ya hacemos el cierre de campaña. Creo que se pudo hacer una campaña tranquila, en paz, donde cada una de las fuerzas políticas, en el caso de la nuestra pudimos hablar con los misioneros, lo que queríamos era decir qué es lo que pensamos, proponerle una alternativa a la renovación y creo que lo hemos logrado. Y bueno, ahora hay que esperar que el pueblo misionero vote y decida qué destino quiere para la provincia. ¿Qué escuchaban de la gente o qué pedía la gente, qué le reclamaba a la gente y qué propuestas le iban llevando a usted, más allá de esas que se habló del agua, del servicio a la energía? Nosotros hicimos un estudio muy a fondo de todas las necesidades que tiene Misiones, que realmente son muchas, hemos encontrado muchos ejes para trabajar, pero en todas las recorridas que hicimos en la provincia, no este año en campaña, sino desde el año pasado, la problemática número uno de la gente es resolver los problemas de todos los días, cuando se levanta y sale a trabajar, que no tiene agua, que no tiene luz, que el transporte no funciona como corresponde, que en el interior los caminos, la salud, realmente hay una desatención a la salud muy importante en el interior de la provincia, vemos cómo se fue abriendo como dos misiones, lo que es posada, es gran posada y lo que es el interior. Bueno, toda esa problemática la fuimos trabajando, tenemos las propuestas para llevarlas adelante si los misioneros confían en nuestro espacio político. ¿Tienen algunos números, digamos, o más o menos mediciones que puedan dar cuenta un poco de cómo está la situación hoy? No, no tenemos nada en concreto, hemos visto algunos, está en mis años de análisis político, está raro, está muy raro porque en todas las encuestas sale un número muy alto de indecisos y que todavía no decidió el voto, casi todas arriba del 30, 35% en la provincia general y también en los municipios en particular, estamos viendo ese comportamiento, así que yo creo que más la ley del EMA que distorsiona mucho la voluntad del elector y en las encuestas es difícil medir eso, siempre ha pasado, así que no tenemos ni una certeza de nada, digamos, concreto. Pero sí lo que sentimos es que el millonero necesita un cambio, que el millonero se quiera animar a cambiar, a vencer a la resignación que siente y bueno, eso es lo que vamos a esperar el 2 de junio, que elija, ¿no? Y esperemos que podamos dar un salto para adelante.